¿Qué tal amigos? Gracias por estar. Una entrega más en el segundo tutorial de WinGurby. ¿Quién me acompaña acá a mi derecha? Bufi, por supuesto. Vamos a darle los saludos prometidos a la gente que desde el primer momento empezó a compartir y a saludar. Si vos querés en el próximo video que te mande los saludos, bueno, comentá y compartí este video. Para ello, Gastón Cersóssimo, Marcelo Trota, El Señoro, un gran programa que lo conduce, Matías Grosso y Gonzalo, Martín Alejandro, Henry Holt, Oscar de Tancur, Guillermo Baco, el mismo que lo es con las herramientas, vamos a pedir de alguna, Haroldo Cuello, Oscar 43 de MDQ, Leandro Maldonado, Alberto Gandra, Griego Grilli, Germán del Sergio, Gabriel Potti, Pablo y Andrea Romano, Oscar Medina. ¿Vieron cuánto amor? Es una cosa de locos. Espero no haberme estrabado demasiado y vamos a ir con el tutorial 2 de WinGurby. Y ya comenzamos con el segundo tutorial de WinGurby que no hace más que complementar al primero que no lo pude hacer tan largo porque si queremos entender bien esta herramienta verdaderamente vamos a tener que hablar de varias cuestiones. Bueno, sin ir más lejos, abajo de donde habíamos quedado con la dirección de las horas vas a encontrar esta inscripción que dice mar de fondo y está una letra M. La letra M refiere a metros, o sea que es la unidad de medida. Bueno, ¿qué es el mar de fondo? Es el oleaje, es ese sistema de olas, esa ola de leva que vos encontrás una vez que pasas el sistema de olas de rompientes o la rompiente propiamente dicha. Bueno, esa horita muchas veces te hace descomponer, te hace desestabilizar el calla bastante dependiendo de la altura y otros factores más como el viento y demás que es lo que estamos viendo. Bueno, ese es el mar de fondo. Más abajo vos podrás ver que dice periodo del mar de fondo y hay una letra S por lo cual que está diciendo que la unidad de medida es en segundos. Así que esto es lo que te estamos pidiendo sobre el mar de fondo es el oleaje en sí respecto a la altura que va a tener ese oleaje y qué periodo vas a tener en cada ola. Más abajo vas a encontrar número 2 y vas a ver que dice mar de fondo, con lo cual te terminaste de desorientar. Bueno, no te pongas nervioso. Lo que dice aquí es segundo o número 2 como lo estás viendo, la letra M que está medido en metros y refiere a la segunda altura del mar de fondo, es decir, la segunda altura del oleaje. No todas las olas van a ser iguales, tenés otra altura de olas en ese mar de fondo. Más abajo te refiere el periodo de ese segundo mar de fondo y generalmente coincide la cantidad de segundos entre el mar de fondo 1, por llamarlo de algún modo, y el mar de fondo 2. Más abajo vos dirás, ¿volvieron los indios? No, quedate tranquilo. Esa flechita te está marcando la dirección del oleaje. Perfecto, el día que mirás, ¿no? Más abajo me dice mar de viento. No te desesperes, mar de viento refiere también al efecto del viento sobre la superficie del mar, que genera ese oleaje llamado mar de viento. Tiene una altura y también tiene un periodo, por ende no te voy a explicar que aquí te está diciendo, perfecto, la altura de esa olita y el periodo con que viene de acuerdo al día y en la zona observada. Más abajo, ¿volvieron los indios? No, no volvieron los indios. Esta flechita te está indicando la dirección del mar de viento, que generalmente es bastante coincidente con la dirección del viento, que tiene que ver con la acción del viento, como dijimos anteriormente, sobre la superficie del mar. Por ende, es bastante coincidente con la dirección del viento. Más abajo vas a ver que dice temperatura con una letra C. No es muy difícil entender que está hablando de grados centígrados y que el valor que está dentro de cada casillero está refiriendo la temperatura. Paz. Más abajo vas a ver que dice sensación térmica y también está medido en grados centígrados. ¿Y qué es la sensación térmica? Muy fácil, es lo que vos sentís respecto de la temperatura que haría. Que muchas veces no es coincidente con la temperatura real, sino que por efectos del viento, de la humedad y otros valores que no te los voy a agregar ahora, hacen que vos tengas más frío o menos y que pienses que hace menor temperatura o quizás mayor, confiriéndonos a calor, de la que realmente hay. Más abajo vas a ver que dice nubosidad y un símbolo de porcentaje. También dice alta, media y baja. Lo único que tenés que saber aquí es que cuando mayor sea el número, más cubierto va a estar el cielo. Muchas veces en metrología aeronáutica se dice y se hace así, el cielo se divide en ocho partes. Entonces esto tiene que ver algo con ese valor, pero no te preocupes. Entonces lo más importante que vas a tener que saber sobre las nubes es una cosa que ahora te la voy a mostrar. Esto que estás viendo acá se denomina cúmulos miembros. Generalmente tiene una particularidad, su forma de yunque. ¿Cuál es la forma de yunque? Bueno, observá acá en la imagen y tratá de llevar esa representación gráfica de la nube en la similitud con un yunque. ¿Qué sucede? Esa nube que se llama cúmulos miembros es una nube de desarrollo vertical. ¿Y qué tiene que ver esto del desarrollo vertical? Bueno, no te la voy a complicar demasiado. Cuando la nube es más caliente, el aire pesa menos porque se expande, entonces va más alto. Bueno, ¿qué sucede con eso? ¿Y para qué sirve esta explicación que te estoy dando? Cuando vos ves una nube que verdaderamente es muy negra, no significa que la nube esté pintada de negra, sino que por el desarrollo vertical, es decir, por su mayor altura, deja filtrar menos la luz. Entonces, al filtrar menos la luz, eso te está hablando que la nube tiene un desarrollo vertical muy grande y verdaderamente es una nube peligrosa. Puede generar vientos muy grandes, puede generar chubascos, puede generar granizo de acuerdo a la altura. Y no vamos a hablar demasiado de eso porque vos no vas a volar un avión y no tiene nada que ver, estamos hablando de la actividad marítima. Pero lo que sí te puedo decir, como para que lo tengas en referencia, que hay una tabla que se llama gradiente vertical y eso refiere a que la temperatura a partir del piso es de 6,5 grados menores por cada mil metros de altura. Alculale, la temperatura que tengas vos en el ambiente ese día, cada mil metros va a ser 6,5 grados menos y esa nube está muy alto, entonces saca cuenta. Cuando más alto esté, puede generar congelamiento, agua sobre enfriada, granizo, piedra y bueno, no lo voy a volver más. Básicamente, tenés que saber que esa nube muy negra es porque es muy alta, tiene un desagüezo vertical muy grande y puede generar cualquier cosa. En la parte delantera de la nube, los vientos pueden superar los 240 metros sobre segundo. ¿Me escuchaste bien? 240 metros sobre segundo en esa altura. Obviamente no al nivel del piso. Por eso, cuidado. Cuando vos ves una nube como esta que vas a ver acá en pantalla ahora, bueno, yo te diría que generalmente salirás del agua pero disparando, que no te vuelvas loco, guardés la calma, pero salgás urgentemente del agua. Más abajo vas a ver que dice presión y tenés una sigla que dice HPA. ¿Qué es HPA? Hextopascales. ¿Y qué es este número que te está apareciendo acá? Bueno, el número que te está apareciendo ahí es lo que sobra de mil para hacerte la fácil. Suponte que la presión de hoy es 1020 hextopascales. El número que sobra de mil o sobre de mil es 20. Acá tendría que decir 20. Si fuera 1030 sería 30. Y así sucesivamente en todos los cuadraditos que estás viendo acá. Más abajo vas a ver que dice humedad, el porcentaje, ¿no? Por supuesto. Y la humedad, si bien vos dirás, ah, mucho no me interesa porque me voy a mojar, la realidad es que esa humedad relativa tiene que ver con otros fenómenos que ya vamos a estudiar más adelante referentes a la visibilidad, como cuál es la niebla. Así que a tener ojo con la humedad, ¿sí? Algo que es muy importante que tengas en cuenta, debajo de cada recuadro vas a ver una escritura que dice lat, long y todas unas cifras. Bueno, eso refiere a la latitud y longitud, como también al, que refiere a altitud, de dónde ha sido tomado el pronóstico. Después vas a ver la zona horaria. Luego de eso vas a ver la hora de salida del sol, de puesta del sol y algo muy importante, la temperatura del agua a nivel del mar. Bueno, llegamos al final. Hasta aquí la segunda entrega de Wingurú y creo que ya lo hemos visto todo en formato GFS de 27 kilómetros de resolución. Bueno, los cuadraditos que están en la parte superior, no te los dije porque son muy fáciles, refieren al día, al número de día y las horas. O sea, eso lo sabés. Bueno, ¿por qué hago tanto hincapié en el sistema GFS y digo 27 kilómetros de resolución? Porque más abajo vas a ver qué dice WRF y es un sistema que dice 12 kilómetros de resolución. Y vos preguntarás, ¿por qué 12 kilómetros de resolución? Es menor la resolución. Bueno, todo lo contrario. Es opuesto a lo que vos pensás. El pronóstico que yo generalmente miro es el que dice WRF y tiene una predicción de hasta 78 horas. Y vos dirás, 78 horas es muy poco. Verdaderamente, para tener algo medianamente certero, con más de 24 horas te diría que ya son meras especulaciones de lo que puede suceder con el clima. Igualmente, muchas veces, con menos de 12 horas puede variar un pronóstico y ojo, hay que tener mucho cuidado. Te recomiendo yo, antes de ingresar al mar, a tu río, a tu laguna o al lugar donde vos vas a ingresar con el kayak, verifica qué está diciendo en ese momento WINGURU, si es que vos mirás esta página, a qué hora actualizó ese dato y, por último, fijate vos mismo las condiciones antes de entrar. Ten en cuenta que lo que está en juego es tu vida. Gracias por estar a todos y nos vemos en la próxima con algo más y muy interesante. Gracias.